El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Pagé, ha protagonizado este martes la primera jornada del último debate sobre el estado de la región de la legislatura, una sesión en la que las medidas estrella han girado en torno a la fiscalidad. Vamos a plantear una deducción extraordinaria para compensar los efectos de la inflación para los contribuyentes y descendientes. Estamos hablando de una estimación de no menos de 75 millones de euros. Otro de los anuncios más relevantes se ha centrado en el empleo, ámbito en el que ha avanzado una nueva plataforma digital para poner en comuna demandantes y empleadores o la nueva estrategia para personas en desempleo. El gobierno regional va a aprobar antes de finales de año, ni más ni menos, que la mayor estrategia de empleo que ha habido nunca en Castilla-La Mancha. Esta estrategia va a llegar a 280.000 personas y va a contar para los próximos años con 1.000 millones de euros. Agua, despoblación, igualdad, energías renovables, fomento, cultura, educación, agricultura y sanidad han copado las cinco horas de discurso del presidente regional, que también ha avanzado televisión gratis en hospitales o la recuperación de la carrera profesional sanitaria. Vamos a plantear la televisión gratuita en todos los hospitales a lo largo del 2023. Tiene mucha importancia porque es un servicio que nos demanda mucho la gente, que por qué se paga la televisión. La cita se retomará a la sesión de tarde como preludio al debate de las resoluciones, hasta siete por cada grupo parlamentario, que tendrá lugar este miércoles en el Convento de San Gil.